hola qué tal bienvenidos bienvenidas a este nuevo episodio de café con cine mi nombre es Eduardo León y en esta ocasión les voy a vídeo reseñar la serie de HBO titulada we are who we are o en español somos quienes somos esta serie está escrita y dirigida por el cineasta italiano Luca Guadagnino a quien recordamos por sus más recientes películas como lo son call me by your name o suspiria fue estrenada en el año 2020 y está protagonizada por jóvenes talentos como lo son jack dylan grazer jordan christine simon francesca escorsese spence moore benjamin taylor tom mercier chloe sevigny alice braga esto sólo por mencionar alguno de los tantos nombres de actores y actrices que conforman el reparto de esta serie la historia nos lleva a una base militar en italia en el año 2016 cuando llega la familia de los wilson una familia que está conformada por dos mujeres que pertenecen al ejército de los estados unidos y su peculiar y enigmático hijo fraser en esta situación y en este contexto fraser conoce a caitlin y con este encuentro comienzan a desarrollarse una serie de conflictos de vínculos afectivos amistades y cuestionamientos en los adolescentes en el grupo de amigos de fraser y caitlin pero también en los adultos y en las familias de estos personajes la serie explora estas situaciones y estos lazos sociales en sus ocho episodios dentro de esta primera temporada algo que me llamó muchísimo la atención para darle clic a esta serie es el nombre de su realizador quien es Luca guadagnino y su película call me by your name que sin duda fue una propuesta narrativa y audiovisual totalmente chingona y que tenía altas expectativas para esta serie sabía que iba a encontrar algo de autenticidad y algo bastante curioso e interesante y así es porque el director siendo esta su primera serie de televisión lo hace de una manera totalmente arriesgada y alejándose rompiendo todos estos esquemas narrativos en cómo contar una historia sobre todo una serie de televisión y también se aleja de estos estereotipos juveniles en los personajes protagónicos que ya hemos visto en las series y películas que están catalogadas como coming of age él lo hace de una manera mucho más realista mucho más natural y mucho más cercana hacia nosotros como espectadores eso es algo bastante interesante ya que todos los conflictos y todo el desarrollo en su mayoría de esta serie está vista desde los ojos de la juventud y esta juventud pertenece a la generación Z esta generación que nació en el año 2000 en adelante y que tienen un cambio de paradigma totalmente renovado y revolucionario y la serie justo refleja esa diversidad ideológica y cultural en cada uno de los personajes y en sus perfiles psicológicos y en las situaciones en las que ellos se desenvuelven algo que me late bastante de esta serie es que haya puesto el ojo justo en eso en el problema de ser joven en una sociedad contemporánea el entrar a la adolescencia y esta etapa de vida a la que quizá muchos no le den cierta importancia o se les haga un poco innecesario explorarla en una serie pero que desde mi perspectiva es una etapa de vida en donde construyes tu identidad y comienzas a cuestionar tu entorno social a tu familia a ti mismo estás cada vez alejándote más de esta juventud y comienzas a adentrarte a ser cada vez más un adulto esta serie nos muestra esos conflictos a los que se enfrenta el adolescente en esta época contemporánea como lo son la identidad de género las relaciones y conflictos dentro de una familia homoparental la sexualidad los excesos como las drogas y el alcohol el por qué creamos vínculos con los demás cómo nos relacionamos con los demás y también explora este otro lado que es lo reprimido lo reprimido no sólo en los adolescentes sino en los adultos estos adultos que tienen sus familias conformadas y al parecer con una vida plena pero que con la llegada de otra persona comienzan a cuestionarse y a salir justo esos deseos que estaban escondidos ahí durante mucho tiempo la serie abraza todas estas temáticas pero pone un telón de fondo un telón político que nos habla de el conflicto de eeuu contra afganistán este conflicto que surge en el año 2000 2001 pero que en el año 2016 se intensifica con esta guerra por parte de eeuu contra afganistán y que el director nos pone justo esto en un contexto que es lo que rodea la serie para decirnos que lo político y lo social afectan totalmente a las vidas de cualquier persona de los personajes dentro de la serie en sus decisiones y cómo estas decisiones tienen consecuencias y conflictos futuros en la vida de cada uno de ellos el director lo hace de una manera bastante inteligente por lo que hay que prestar muchísima atención a todos los detalles pero él no solamente se va como por este lado político sino también a partir de eso redimensiona los personajes a estos soldados a las madres de Fraser que no solamente se enfrascan justo en esta guerra que se está gestando afuera de esta base militar sino que también conocemos su cotidianidad y esos conflictos internos como seres humanos que todos llegamos a presentar esta redimension de los personajes le da otro aire a la serie cómo es que luca guadagnino se arriesga para darle esta autenticidad y esta identidad a su primera serie de televisión pues lo hace con la creación de unos personajes bastante ambiguos pero que yo creo que él tiene bastante trasfondo de estos personajes y bastante contexto pero que sólo en esta serie y en estos episodios te arroja este primer vistazo y deja toda la ambigüedad para justo después tener muchísimo material y poder construir otra historia como él quiera y a qué me refiero con esto a que en ciertos episodios él mete a muchísimos personajes por decir en el capítulo 4 que es un capítulo dedicado a la euforia de la juventud y vemos a todos estos jóvenes a los amigos de Fraser y Caitlin en una fiesta dentro de una casa con piscina y que en el capítulo siguiente muchos de esos personajes desaparecen o no volvemos a saber de ellos en capítulos más adelante pero que justo estos hoyos que parecen como que no tener sentido o que se siente como en falta a la serie es lo que le da ese sello ese distintivo de que es una serie que se centra en los protagonistas y que no se intenta como meter de más o ampliar este mundo a cosas innecesarias que pues simplemente ocurren como en la vida diaria simplemente ocurren ocurre una fiesta ocurre un encuentro y nada más lo deja así cierra ese capítulo y continúa su trayecto esto para muchos puede resultarles un tanto aburrido o sin sentido como que la serie no va hacia ningún lado y ese ir hacia ningún lado me parece que es como su mayor atributo porque está representando a la adolescencia y a la juventud una juventud que podría parecerse que no se encuentra a sí misma y ese no encontrarse es lo que nos refleja también la serie y más allá de darnos respuestas a las situaciones de estos personajes nos arrojan más y más cuestionamientos donde no vamos a encontrar una respuesta por parte de una palabra o por medio de un diálogo de los personajes no va a pasar eso solamente vamos a tener más y más cuestionamientos que nosotros con nuestras ideas con nuestras percepciones como nosotros veamos el mundo quizá podamos descifrar los objetivos de Fraser por qué Fraser se comporta de esa forma cuál es su deseo su motivación en la vida Caitlin también la relación en ambos qué pasa con esos chicos no lo vamos a saber al menos en esta primera temporada y creo que ese es como el valor de la serie que no se esmera en explicarte cosas sino en simplemente mostrarte a una juventud contemporánea sus problemas, las relaciones con sus familias todo esto de lo que les hablo es reforzado por una propuesta audiovisual bastante interesante Luca Guadagnino vuelve a retomar estos viajes en bici a través de paisajes y cómo representa el entorno incluso hasta cómo monta esta serie en ocasiones deja solamente una imagen en pantalla y mientras sigue corriendo el audio y la felicidad de los personajes pero vemos esa imagen ahí congelada y estos saltos que al parecer no es una serie lineal porque la serie transcurre durante todo un año y nunca vemos ciertos momentos en específico que como espectadores quizá estamos acostumbrados a ver entonces es bastante interesante y lo refuerza con unas piezas musicales y unos momentos bastante chidos que corren a cargo de bandas como Radiohead, David Bowie, Raph y Blood Orange por mencionar sobre algunas de las bandas ya para terminar yo les invito a ver esta serie porque creo que es una buena dosis una buena inyección de juventud, de buenos tiempos, de momentos contemplativos y de alegría que vale la pena ver más en este tiempo de pandemia para olvidarnos de todo este estrés y estas cosas que están pasando pero que merecemos también un momento de despejar la mente esta serie lo hace, la serie es este acercamiento a una sociedad y a una juventud contemporánea con ideas totalmente revolucionarias alejadas de cualquier pensamiento conservador de hace 20 años y que vale la pena explorarlo, vale la pena verlo e incluso hacer una introspección a nosotros mismos y creo que podemos llegar a identificarnos con alguno de los personajes o situaciones por más extraños que parezcan o por más insentido que parezca yo creo que no es necesario que nos den todas las respuestas en una serie o en alguna película es también como poner un poco de nuestra parte desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto y bueno, We Are Who We Are podría ser vista como esta analogía a una pieza de arte contemporáneo que necesita los comentarios de su realizador, en este caso Luca Guadagnino para ser comprendida en su totalidad pero que en su forma y en el simple hecho de existir es bastante agradable de ver pasa algo, pasa algo en nosotros después de verla que nos deja con una sensación de satisfacción los invito a verla y también a dejar sus comentarios para quien ya la vio o quien guste regresar a este video a dejarnos sus comentarios y poder crear este diálogo con ustedes está bastante cool está disponible en HBO también les dejo acá abajo los links a nuestras redes sociales como lo son Facebook, nuestra página web y nuestro Instagram, Twitter para que nos sigan por allá y se armen más diálogos y conozcamos más experiencias en torno a las series y al mundo del cine esto es todo por mi parte nos vemos en el siguiente episodio de Café con Cine hasta la próxima y a la semana hasta la próxima y ¡Gracias!